La estación en la Plaza de España de los Llanos de Aridane quieren que se les den soluciones a los numerosos problemas que siguen teniendo, vivir en contenedores, ayudas que nos llegan o casas que siguen estando en zona de exclusión. Han querido ofrecer al público que allí se encontraba qué es lo que está sucediendo y cuáles son en muchos casos sus historias personales. Estemos más juntos que nunca. Tenemos que luchar por lo que nos pertenece. Que no pisoteen nuestros derechos ni nuestra dignidad, eso es lo más importante. Mi vivienda está en Portonao, donde toda la vida he vivido hace 40 y pico de años y ahora llevo 3 años fuera de mi casa. Que no sé a dónde voy. A las 3 y 10 de la tarde de hace 3 años, desde 2021, la lava comenzaba a fluir en este volcán ya llamado Tajo Gaites. Se llevó por delante más de 1.500 viviendas y ahora mismo son esos vecinos los que se encuentran repartidos por numerosos puntos del Valle de Aridane y además otros puntos de la isla han dejado muchos casos de hacer comunidad.